Si tú lo crees en tu vida, Dios va a hacer cosas buenas en tu vida. Basta que tú lo creas de lo que está al lado. No funciona si alguien cree por ti. Ok, entonces cuando oraba esta semana, le decía al Señor que habla mi vida. El Señor me dio un tema que me gustó muchísimo y se llama patadas de ahogado. Y voy a estar hablando con el tema de patadas de ahogado. Me puse a investigar un poquito de qué se trata patadas de ahogado. Y nosotros usamos mucho este refrán de patadas de ahogado cuando alguien sigue luchando a pesar de que ya ha perdido una batalla. A pesar de que es un esfuerzo inútil el que hace, esa persona sigue intentando algo que ya perdió. En otra parte del diccionario, las patadas de ahogado hablan literalmente, o por qué le pusieron patadas de ahogado, es porque los que se ahogan, los sacan del mar o los sacan del río. Y aunque ya están muertos, muchas veces dan reflejos involuntarios. Es decir, que se le mueve el pie o se le mueve la mano. Pero ya falleció. Entonces, de ese refrán o de eso que pasó, de los reflejos involuntarios, los llamaron patadas de ahogados. Entonces nosotros le decimos patadas de ahogado. Déjenme más o menos decirles un poco, como yo lo entendí. ¿Alguien ha visto alguna vez cómo le matan a una gallina? ¿Cuántos matan aquí gallina? Todo tiene cara de matador de gallinas. Bueno, pues una vez en el oriente, porque nosotros vivíamos un tiempo en el oriente, yo recuerdo que le cortaron de una a la gallina la cabeza. Y para mí fue algo extraordinario que la gallina sin cabeza saliera corriendo. O sea, no tenía cabeza la gallina, pero salió corriendo. Y yo dije, es una gallina zombie, por un momento, porque era niño. Yo me asusté al verle sin cabeza y esa gallina corriendo. Entonces entendí que hoy entiendo que son reflejos involuntarios. Ahora, déjenme ponerles en este contexto. La palabra del Señor dice en Lucas, que acabamos de leer, que he llevado por el Espíritu al desierto. En el desierto, ¿cuántos días estuvo ayunando? 40 días y 40 noches. Y luego de los 40 días y 40 noches de ayuno, ¿qué le pasó? Tuvo hambre. Y después de tener hambre, ¿qué fue? Dice la palabra del Señor, después de haber ayunado los 40 días, ya haber culminado su tiempo, dice que asomó Satanás y comenzó a tentarle. La primera cosa en que pensó en tentarle fue en pan. ¿Por qué le comenzó a tentar en pan? Era porque tenía mucha hambre. ¿Ok? En otras cosas, el pan también está relacionado en el área económica. Muchas personas no dicen dinero, dicen voy a trabajar para ganarme el pan con el sudor de mi frente, o etcétera, ¿verdad? El segundo punto que el enemigo le tentó fue, ¿quién se acuerda? Reinos. ¿Amén? Reino significa o es igual a poder, a posición. Y Jesús no tenía ninguna posición, porque Jesús en la edad de 30 años, antes de ser llevado al desierto, él solamente era alguien desconocido, o conocido para poquitos, pero aún no le conocían. No tenía poder aún en ese tiempo. Versículo 3, versículo 3, perdón. El tercer punto, ¿qué no tenía? Que te cuide. Que te cuide. Es decir, imagínense en 40 días Jesús ayunando. Les digo, en un desierto, lo primero que vamos a notar es soledad. Las cosas que vamos a sentir es que Dios no nos habla, que Dios nos ha desamparado, que Dios no se acuerda de nosotros. Y por eso Jesús va y le tenta y le dice, a ver, lánzate. ¿No dice que él te cuida? ¿No dice que sus ángeles te cuidarán? Estaba como queriendo decirle, mira, estás solo, estás indefenso. Prueba entonces a Dios, ¿por qué te ha dejado tanto tiempo en silencio? ¿Por qué te ha dejado tanto tiempo solo? ¿Cuántos decimos amén hasta ahí? Vamos al versículo 13, por favor. ¿Alguien que lo pueda leer duro? Lo voy a leer en mi versión mejor, y alguien que me ayude en otra versión. En mi versión, el versículo 13 dice, Así que el diablo, habiendo agotado todos los recursos de tentación, miren lo que dice, todos los recursos de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Satanás no atacó a Jesús en los 40 días, porque Jesús dentro de los 40 días estaba puesto a prueba. ¿Quién permitió la prueba? Dios. Estaba puesto a prueba. Y cuando alguien está a prueba, puede pasar o fallar en la prueba. Entonces, en ese momento, Satanás no atacó. Déjenme ponerles algo en mi contexto. Cuando yo empecé el ministerio, yo tenía muchos sueños, tenía visión de hacer cosas, y empecé y escuché una prédica que decía, que el diablo, tengan cuidado, que Satanás, y cosas así. Entonces, yo dije, ah, tengo que tener cuidado de Satanás, y cosas así. Y recuerdo una madrugada que Satanás me dijo así, así me dijo Satanás. Me dijo, yo no tengo que atacarte porque tú solo construirás algo y te encargarás de estropearlo todo. Me dijo, tú harás cosas grandes y como siempre la riegas, la volverás a regar como siempre. Así que no tengo que atacarte. En ese momento, como que casi me da depresión, que se me voy para atrás y dije, ah, eso es verdad. Porque yo en el mundo intentaba algo, fallaba. Quería comenzar algo, fallaba. Quería tener amigos de un grupo, fallaba. Todo fallaba. Entonces, yo dije, esta vez voy a fallar, así que me fui delante del Señor. Y el Señor me dijo, me dijo, es verdad. Y me dijo, es verdad. Porque si tú lo intentas, fallarás. Pero si yo te ayudo y yo estoy contigo, yo no fallo nunca. Si tú te levantas, caerás. Pero si yo te levanto, tú no vas a caer. Si yo te protejo, nadie te va a topar. Es una cosa que tú lo hagas a tu manera y solo, y otras que lo hagas acompañado conmigo. Y lo que yo hago, no se destruye. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, llega un tiempo en que Satanás no actúa. ¿Por qué razón? ¿Por qué dice? Les voy a poner otro ejemplo. Dice por ahí, es que le voy a atentar a Andy. No, este no puede. Este es bipolar. Es un ejemplo. Este es bipolar. Este se rinde solo. Ay, ¿yo para qué le voy a atacar a la de allá? Si la de allá siempre anda en la calle. Es una vida aquí y otra vida acá. ¿Para qué le ataco? Satanás dice, no hay problema, yo no lo ataco a ellos. Ellos atacan solos. Ellos se dan duro solos. Entonces, como Jesús estaba a prueba 40 días, Satanás dijo, ah, capaz que en el día 15 cae. En el 15 días ya no aguanta. Ah, no, ya pasó los 15. Ah, no, pero todavía le quedan 25. En el día 30, ahí lo termina. Ah, los de la matemática. Ah, 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 ah. Y restando. Ah, ah, ah. No. En el día 30 dijo, ah, no. Pero capaz en el 35 él se acaba solo. Y dice, ah, exactamente aquella quiero comer. Pero cuando vio que llegó a los 40, dice la palabra de Dios que Satanás se apresuró a tentarlo y vio una excusa y era que tenía hambre. ¿Qué te quiero decir con esto de patadas de ahogado? Es que el único que sabe dar patadas de ahogado en el reino espiritual es Satanás. Porque Jesús venció en la cruz del Calvario y dijo, yo me hice maldición para que mi pueblo sea bendición. Yo me cargué enfermedades para que ustedes lleven sanidad. ¿Alguien está entendiendo en esta tarde? Hazle un fuerte aplauso al Señor. Dile, Señor, yo creo en lo que Tú haces. Gloria a Dios. Entonces, en ese momento, cuando se vio en malas y dijo, ya ayunó los 40 días, terminó el propósito, dice la palabra que fue a dar las patadas de ahogado. Y le dijo, ah, mira, pan. Y Jesús le dijo, ah, no, no. ¿No? ¿Cómo era el que le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Le dijo, ay, pero te ofrezco reinos. Le dijo, no, no, no. Y después le dice, ah, pero súbete y dile que Dios te cuide. Ah, entonces Jesús dice la palabra que empieza más adelante en el 14, que el Señor salió a Galilea con poder del Espíritu Santo. Y cuando tú sabes reconocer las patadas de ahogado de Satanás en tu vida, sabrás alcanzar poder y gloria, no tuya, sino del Espíritu Santo. Pero tus ojos verán la grandeza de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Mira, la persona que está a tu lado, reconoce las patadas de ahogado. No, díselo con fe. Reconoce las patadas de ahogado. Entonces, Satanás comienza a subestimar. Comienza a subestimarte como joven. Ah, dice, ah, no, está siempre. Verá, ya se va del culto. Aguanta tres semanas, se va otra vez a la calle y regresa. No, yo a ella no le ataco. No, yo al otro le conozco. Es un debilucho, así es. Quiere consagrarse un rato y después, ¿cómo que se bota el mundo? Ya, yo no necesito atacarlo. Pero dile, di con fe hoy en esta tarde, no me subestimes. No me subestimes. Porque el que está conmigo, pelea por mí. Pelea por mí. La única forma, según de él deben ser, o de Satanás deben ser, es cuando quiere intimidarte por algo que tú ya ganaste. Quiere causarte temor cuando algo ya Dios lo predestinó para ti. Cuando en el cielo se nombra prosperidad, bendición, poder, dominio propio, carácter. El Señor, el Satanás también lo conoce. Entonces, al principio te subestima y dices, ah, el mismo, ah. Entonces, uno llega y tiene que entender cuando llega a ese punto en que Satanás solamente está atacando ya en desesperación. Muchos caen en esa intimidación. ¿Por qué razón? Porque yo he visto personas que se quieren levantar a servir a Dios de una manera increíble. Dan todo de sí. Dicen, ahora sí, yo, Señor. Ahora sí quiero avanzar. Y cuando están a punto de hacerlo, dicen, aquí estoy. Tómeme en cuenta. Yo me levanto. Yo sigo. Yo avanzo. Y, ¡plaf! Viene una enfermedad a su vida. Entonces, ellos como no reconocen las patadas de ahogados, viendo que el propósito era grande, el propósito era victoria, Satanás dice, ah, una enfermedad. Una enfermedad. Y después susurra, tal vez como le dijo a Jesús. Y le dijo, ¿dónde está el que te cuidaba? No decía, lánzate. Que él te cuidaba. ¿Dónde está el que te cuidaba? Y tú dices, ah, sí, es verdad. ¿Para qué sigo si es que yo vengo acá? Y no saben diferenciar las patadas de ahogado. Cuando tú ya venciste detrás de esa prueba y detrás de toda tentación, hay bendición. La palabra del Señor dice, detrás de cada tentación. Resiste a la tentación y serás dado por premio la corona de vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que comienzan a servir a Dios y, ¡pam!, se quedan chiros, se quedan sin dinero por un momento. Y en ese instante comienzan a decirle como a Jesús y le dice, ¡ah!, ¡pam! Comienzan a mencionar, pero mira, no que vas a la iglesia, no tienes que comer, no tienes esto. Y las personas caen en eso. ¿Saben qué es caer en la trampa del enemigo? Que siempre te serás intimidado por la misma prueba. Mira, te digo algo, más juvenil. Hay personas que quieren empezar. Sí, porque dicen, ¡ay, no, mi papá tiene plata! Déjame decir algo, más juvenil. Tú quieres venir a los cultos de jóvenes y dices, ¡ah, sí, me reviento, voy al retiro, voy a la escuela de guerrero, estoy posi, estoy tal, y pa' les entra, ¿no, el Rodolfo? Así, ¿no? Y después tú caes. O después entra la Julia y tú caes. No hay ninguna Julia, la otra vez dije Julie. No es Julie, Julie esta vez. Y tú caes. Y después Satanás dice, por ese punto es, yo sé su debilidad. Y después te dejan, termines con el corazón roto, vuelves a la iglesia, ahora sí, ahora sí. Y dice, ¡ah, no, tranquilo, deja que se levante un poco! Va, mándale a otro, él se se lo va a enramar, René. Es que lo que pasa es que Satanás descubrió que tú no quieres pasar lo que Dios ya te dio por victoria a ti. Y sigues estando ahí. Y Satanás dice, ¡ah, yo conozco personas, hermano, que se quieren levantar y siempre se les enferma algo! Se les enferma un hijo, se les enferma algo. Y cada que se quieren levantar siempre se les enferma, se les enferma, se les enferma. Y si es que yo no sé qué le pasa, sí, lo que pasa es que abriste puertas al temor. Y cuando tú abres puertas al temor, eres preso y esclavo del temor. Por eso dice la palabra del Señor. ¡Ay, quién fue que lo dijo! Dijo, justo lo que yo temía fue lo que me aconteció. Job, ¿verdad? Justo lo que temía me aconteció. Es porque comienzas a ser preso de una debilidad que debía haber sido solamente el paso a tu conquista. ¿Sabe cuál fue el secreto de Jesús? ¿Por qué Jesús conquistó en poder y autoridad? Porque dice que de ahí, miren lo que dice en el versículo 14. Dice, Jesús regresó a Galilea en poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Su ministerio, su grandeza, el poder e incluso la Biblia lo dice su fama fue después de haber resistido y haber vencido. Jesús, ¿por qué conquistó? Porque el que mira la prueba termina perdiendo, pero el que mira a Jesús en medio de la prueba gana. Tienes que permanecer hasta ver lo que Dios dijo. Vamos súper rápido a Éxodo capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, el joven soñador. Y le dijo a su pueblo, cuidado con los de me identifico, que son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. Miren los demonios hablando de ustedes. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos. ¿Cuál es el enemigo de Satanás? ¿Cuál es el enemigo de Satanás? Jesús. Bueno, pero para Jesús ni siquiera es un contrincante, no es un enemigo. Pero para Satanás dice, no vaya a ser que crecen tanto y se unan a nuestros enemigos. Nos combatirán y se irán del país. Fue así como los del infierno, los demonios, parafraseando un poco, pusieron capataces para que los oprimieran a los israelitas. Los impusieron trabajos forzados. ¿Qué les pusieron? Trabajos forzados. Entonces déjame decirte algo. Dice la palabra del Señor como estuvimos leyendo. Vine alguien y dice, oigan, ¿no se están dando cuenta de lo que están haciendo? Porque Satanás, como digo, solamente te subestima. ¿Saben cuánto tiempo Satanás me subestimó? ¿Cuántos pastores me subestimaron? Y yo les he contado, yo llegué a una iglesia un día. Nadie me hicieron un lado porque no vestía como ellos, porque no era como ellos. Y me dejaron a un lado, por eso nosotros intentamos tratar de conocerlos a todos. Y me subestimaron. Todos estudiaban teología, otros estudiaban tales y tales y tales. Y llegó un momento que Dios quiso usar al que menos lo pensaba. Y hay veces que uno dice, ah, pero el de aquí. Hasta entre personas y entre hermanos decimos, ah, este qué va a hacer. Este se lo sirve para comer. ¿Qué va a hacer? Y yo como, la otra vez estábamos reunidos atrás cuando pusimos el micrófono, hicimos lo de corran al micrófono y canten, ¿no? Y yo así, y va corriendo, llega la zarita, y dice, llega Melanie, y coge el micrófono, y tenía que cantar. Yo le dije, la Melanie va a cantar. Y en eso, Espíritu Santo. Y así ya está sabido cantar, hijo. Y si nos subestimamos entre nosotros mismos, cuando Dios te dio capacidades para pelear cada buena batalla que tú estás cruzando, solo es necesario que te actives en fe. Y creas lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces dice la palabra, que los subestimaron. Y después dicen, una vez que los subestimaron, porque en ese tiempo, los de me identifico, vamos a ponerlo en vez de los israelitas, solamente eran unos simples esclavos. Simplemente eran unas personas que hacían y cargaban piedras. Eran unas personas que comían solamente migajas, entonces para el enemigo no eran una amenaza. Y hay jóvenes, hermano, que son una amenaza en las tinieblas. Déjenme decirles algo. Yo no estoy en contra de eso. Pero yo no hago mucho jueguito, porque ya te enseñan en el colegio a hacer jueguitos, porque ya te enseñan a hacer integración en la universidad, en el colegio, pero pocos te enseñan de la palabra, pocos te enseñan de la autoridad que hay en ti, del carácter que hay en ti. No podemos siempre pasar jugando. Cuando tú te conoces tus adipilidades, te haces un guerrero capaz de toda buena batalla. Ya sabemos de las reuniones, sabemos de la pizza, sabemos de la comida, sabemos de la caída. Todos sabemos, en el mundo también se hace. Entonces para Satanás no eres un peligro. Tú no tienes que ser un joven como todos. Tú eres un joven que conquista. Tú eres un joven que arranca las almas del diablo. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que impactan al reino de las tinieblas. Entonces ahí es cuando se dice, no lo subestimé, este flaco tiene algo, esta flaca tiene algo, tengo que atacarlo. Entonces empiezan a darte duro, porque entienden que te determinaste a alcanzar lo que Dios te dijo. Entonces llega un momento en que tú te determinas y tienes que decir, Satanás te va a costar haberme subestimado, te va a costar haberme subestimado, porque el que pelea por mí me hará libre. Yo avanzaré y derrotaré y saldré en victoria.